¡Suscríbete! 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 de información, me pierdo en este mundo, pinche el espíritu hondo, un seba, busco un poco de perdedas, en este océano de mentiras, un lugar seguro donde ampliar el corazón. Sobre dosis de pantalla en el ojo del huracán, donde el juicio se nubla y el sentido común se va, es hora de pausar, de filtrar el ruido, de encontrar la señal en el jardín de la mente, cultivar nuestro ideal, una sobredosis de pantalla, siluosis de realidad, conectar con lo humano en la profundidad. Cuanto de lo que vemos es real, cuanto es ficción, en la fábrica de espejismos perdemos la acción. No tener la cadena de la sobredosis, buscar claridad, en un mundo saturado, hallar la calidad.